Regasta la muerte, ¿oíte? Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte, yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Pero la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo viste otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Y ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me va con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío ¿Qué te haría? Si el reloj no diera más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verdad mordiéndolo en cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogatas Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh, si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh, si el reloj no diera más tiempo Hey, la clau Lejaba hasta la muerte, baby Lejaba hasta la muerte, baby Con Ángel La clau Lo intocable, ¿oíste, bebé? Nati Ay, no me nati Calle Callaway It wasn't the diamond Calla Sensei Oh, yeah, yeah No como tú te harías No como tú Lo intocable, lluso